Compacto Económico, compendio de informaciones del sector económico de interés nacional. Presenta Gente de Prensa S.A. con el auspicio de Prensa Cooperativa, Medalla Tu Cooperativa, Invesa S.A., Investigaciones y Verificaciones, Tu Catálogo de Compras, Tu Mejor Opción de Compras, Cooperativa Yoayú Limitada, Cooperativa Universitaria Limitada, PANAL, Compañía de Seguros Generales. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Compacto Económico. En el programa de hoy te presentamos el congreso realizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios. Este y otros temas luego del avance. AG Paraguay llevó a cabo el cuarto congreso de jóvenes empresarios. Las autoridades de la asociación pidieron que se mejore la seguridad y el sistema de financiamientos para el desarrollo de proyectos. Recordá que este y otras noticias se las encontrarás en www.prensacooperativa.com o en la edición impresa. Realmente con mucho optimismo esperábamos a 500 jóvenes, hemos recibido a 780 jóvenes de todo el territorio, tanto a nivel nacional como también hemos recibido a empresarios internacionales que vinieron a compartir la presencia de varios empresarios, los jóvenes muy satisfechos con lo que fue esta jornada y realmente un logro y un puntazo para lo que es la juventud empresarial en Paraguay. Y a partir de ahora el compromiso firme de toda la juventud de capacitarnos, de innovar, de arriesgarnos por sobre todo a emprender nuestros propios negocios, haciéndolos siempre sustentablemente de una manera responsable con nuestra sociedad y por sobre todo con nuestro país. Paraguay Trade Fairs y COGA Paraguay realizaron el lanzamiento de la segunda edición del programa Transformadores. Nosotros apuntamos a generar un ecosistema emprendedor, eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Transformadores nos parece entonces una pieza clave dentro de eso, porque es básicamente generar y potenciar los talentos de algunas personas o que quieren emprender o que ya están emprendiendo a partir de un entrenamiento que nosotros les vamos a dar durante 8 meses para que ellos puedan generar nuevas redes de contacto, para que ellos puedan generar un potencial distinto al que por ahí ellos tenían. Todo lo que nosotros hacemos también, tanto desde COGA como desde PTF, también es tratar de generar un emprendedurismo con una visión social para generar un impacto en la sociedad o en el medio ambiente. Se realizó la vigésima segunda edición de la Expo Santa Rita, que es organizada por el Centro de Tradiciones Gauchas Indio José, entidad sin fines de lucro que tiene la responsabilidad, los derechos y las obligaciones de la exposición. La última edición contó con 350 expositores, tanto nacionales como internacionales, y la feria es considerada como la mayor del Paraguay en cuanto a volumen de negocios concretados, constituyéndose una plataforma de empresas especializadas en el rubro de agronegocios con una variedad de tecnologías de última tendencia aplicadas a la agricultura y ganadería. Con tus aportes a la Cooperativa Medalla, podés construir tus sueños. Cooperativa Medalla, construyendo sueños. Cooperativa Medalla, construyendo sueños. Cooperativa Medalla, realizó una actividad en el marco del lanzamiento de la campaña de Trigo 2014 con la presencia de autoridades públicas. Recuerda que esta y otras noticias en nuestra web, prensacooperativa.com o en la edición impresa. Festejar el lanzamiento de Trigo año 2014, junto con la FECOPROD, estamos organizando este evento como anualmente suelen hacer las cooperativas. Nosotros en los últimos años tuvimos algunas pérdidas por helada y estamos esperanzados de que este año por fin vamos a recuperar lo que se dejó de ingresar en años anteriores. La cooperativa está en muy buenas condiciones, estamos invirtiendo mucho en nuestro puerto, sobre todo en edificaciones para almacenar granos. Volendam cuenta actualmente con un importante plan de acción en cuanto a la adecuación ambiental de Lente y sus asociados se refiere. La cooperativa lo que tiene es un plan de acción muy fuerte en cuanto a la adecuación ambiental, no solamente de la cooperativa misma sino también de los asociados. Entonces nuestra primera preocupación es las actividades de los rubros ganadero y agricultura, que son nuestros principales, y abarcar todos los impactos ambientales que producen esas actividades, eso primariamente. Y en forma secundaria también las actividades secundarias, por supuesto, como son los diversos servicios, porque también es una cooperativa de servicios especialmente para los pobladores, como por ejemplo el supermercado, el silo, el puerto, todas esas secciones que tenemos que generan servicios para los socios y que como toda actividad generan también impactos ambientales. El ente solidario espera la recuperación de pérdidas de años anteriores a causa de las heladas con la zafra actual del año 2014. Sí, en síntesis la cooperativa cuenta con cuatro cultivos importantes. La principal es la soja, que tenemos unas 12.000 hectáreas con 300.000 toneladas. Tenemos el maíz, que la última zafra fue de 4.700 hectáreas con un promedio de 25.000 toneladas. Después está el girasol. También tenemos el trigo con 3.000 hectáreas, ¿verdad? Y con la producción de 6.000 toneladas. Y un cultivo alternativo que es el chinha, que está alrededor de los 2.000 hectáreas hoy día. Con créditos de la cooperativa universitaria, hacer realidad tu ilusión con estas increíbles tasas. Plazo de 12 meses cuota por millón 88.849 guaraníes, 18 meses cuota por millón 62.000, 24 meses cuota por millón 49.924. Llama al 6170-000 o al 0800-114-100 y agilizamos tu préstamo. PANAL Usted, que trabaja con dureza para lograr sus ansiadas metas, por tener y mantener eso que hoy posee de mucho valor, ¿pensó alguna vez que en un segundo puede acabar todo? Ahora escuche, para todo riesgo, su vida y sus bienes están resguardados por PANAL, Compañía de Seguros Generales, propiedad cooperativa, solidariamente fuerte. Ya no se preocupe, PANAL se ocupa. La cooperativa Yuayu llevó a cabo sus actividades asamblearias con importante presencia de socios. Al mismo tiempo, se aprovechó el evento en la sede central para la inauguración de un salón multiuso. Han apoyado unánimamente el desarrollo de la asamblea, a lo cual estamos agradecidos. Todos los cuatro puntos del orden del día fueron aprobados plena e íntegramente, tal cual como lo presentó el Consejo de Administración. Y eso finalmente para nosotros es otro desafío. Las elecciones se desarrollaron con total normalidad, a lo cual también estamos agradecidos por esa confianza de la gente y hacemos llegar nuestras congratulaciones y nuestros deseos de que los esfuerzos van a seguir en área del desarrollo y crecimiento de nuestra querida cooperativa. La cooperativa 24 de octubre realizó su asamblea y gracias al trabajo de sus autoridades cuenta actualmente con un importante crecimiento de socios y financiero. Y esto ha sido posible gracias a una inserción, un aumento en nuestra cartera de crédito, que orilla ahora los 16.000 millones de guaraníes. En ahorro tenemos 14.000 millones de guaraníes y nuestro capital social ha subido de 3.000 millones y algo que teníamos el año pasado a 4.000 millones. Es decir, hemos tenido un crecimiento sustancial de arriba de los 18 o 20%. Así llegamos al final del programa. Te esperamos nuevamente mañana con mucho más aquí en Compacto Económico. Y nos despedimos recordándote que emprender no es una ciencia ni un arte, es una práctica. Hasta mañana. Compacto Económico, compendio de informaciones del sector económico de interés nacional. Fue una presentación de Gente de Prensa S.A. con el auspicio de Prensa Cooperativa, Medalla Tu Cooperativa, Invesa S.A., investigaciones y verificaciones, tu catálogo de compras, tu mejor opción de compras, Cooperativa Yoayú Limitada, Cooperativa Universitaria Limitada, Panal, Compañía de Seguros Generales.